¿Qué es la Secretaría de Hacienda? Para poder llegar al tope de la inversión lo más rápido posible, que son en una estimación inicial los mil millones de pesos, más los impuestos. Todo el sur del estado se le está ayudando, va a salir beneficiado, podemos hablar de alrededor de 300 mil personas que van a salir beneficiadas, si no es que más. En primer lugar porque no se van a volver a inundar. Ustedes vieron las fotos del peligro por el que pasaron cuando tuvieron ahí a Henriette y a Lowell, de qué forma se inundaron en el 2008. Eso pues lo vamos a evitar con esta presa que es una controladora de avenidas. En segundo lugar le va a dar certeza a los ciclos agrícolas, precisamente para que pueda tener la disponibilidad necesaria la presa del Mocuzari. Y también le va a dar una derrama turística impresionante a toda esta zona, aparte del empleo directo e indirecto que se está creando ahorita, con más de alrededor de 500 empleos entre directos e indirectos que está ahorita creando la misma empresa que ganó la licitación y que está construyendo esta importante presa. Entonces estamos hablando de muchos beneficios tanto para la región como para todos los municipios del sur del estado de Sonora.